Hola, bienvenidos a Mal de Ojo. Todd Phillips, el director de Guasón 2, ha dicho que no piensa seguir trabajando en el universo de DC Comics. Es comprensible la decisión. Si en su primer Guasón dejó el territorio minado, en este segundo, una locura compartida por Joker y Phillips, el campo de batalla termina sembrado de muertos y heridos. Pagan la factura el género musical, el cine carcelario, las películas sobre juicios y tribunales, el drama romántico y algunas otras situaciones y personajes que es mejor no nombrar. Todd Phillips se lanza al vacío de modo premeditado y no por accidente. Teniendo entre las manos un proyecto caro, costoso y muy esperado, decide sabotearlo, apostando al desmontaje de todas las expectativas y yendo contra las recomendaciones del algoritmo. Las que se juzgan como debilidades de la película están expuestas de modo evidente. La línea argumental es mínima y se reduce a mostrar a Arthur Fleck cotejando su sombra o luchando contra su lado oscuro, como lo resume la animación que abre la película. En el camino, enfrenta un proceso judicial carente de giros sorpresivos y un romance que se quiere redentor, pero que se disuelve entre fantasías musicales que aparecen despojadas de cualquier espectacularidad coreográfica. Phillips sabe muy bien lo que está haciendo. Busca que su película luzca tan escuálida, espectral o marchita como el semblante y la corporalidad de Joaquín Fénix en su primera aparición en el hospital carcelario Arkham. Hay un pasaje de este Guasón 2 que resulta clave y da pistas sobre la voluntad de Todd Phillips de convertirse en el aguafiestas definitivo. En el asilo de Arkham, donde espera sentencia a Guasón, se proyecta una secuencia emblemática del género musical de la era clásica de Hollywood. Está tomada de Brindis al amor, una extraordinaria película de Vicente Minelli. En ella, los personajes principales proclaman que el mundo es un escenario y que el escenario es un mundo y que la esencia del espectáculo radica en esa identidad intercambiable. Y para celebrarlo, cantan y bailan. El musical clásico era un género afirmativo y jubiloso que nos decía, marcando los signos de admiración, esto es espectáculo y esto es entretenimiento. En una secuencia posterior de Guasón 2, el personaje de Lady Gaga repite la letra de esa canción, justo cuando está a punto de conocerse el acto final del juicio a Arthur Fleck. Pero la entona de otra manera, con distinta cadencia e intención. Phillips convierte las afirmaciones del musical de antaño en interrogantes y la película se sume en la incertidumbre. Decide preguntarse si el mundo violento y los escenarios del caos que promueven Guasón y sus admiradores pueden convertirse en espectáculo. ¿La risa de un payaso siniestro, que es también un tipo infeliz, puede dar lugar a un show de entretenimiento? A estas alturas, la película quiebra todo lo que prometía y se comporta con los fans de Joker, como Arthur Fleck con los vigilantes del asilo Arkham. Es incapaz de contar los chistes y las bromas que le exigen. No quiero revelar detalles, pero hay que decir que llega un giro melancólico, por momentos desesperado y por momentos rabioso, que incluye incluso a Arthur Fleck suplicando en clave musical que no lo abandonen, en homenaje a la vieja canción de Jack Brel. Y todo se vuelve oscuro en esta zona de ciudad gótica cubierta por el polvo de un desastre que evoca el del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Y hasta la famosa escalera del Bronx que subía y bajaba el Guasón con sus gestos a la vez farcescos y desafiantes, se convierte en un escenario de desolación, mientras que el personaje de Lady Gaga se disuelve. Lo que sigue es el anticlímax y punto. En las redes sociales, a Guasón 2 se la reprocha todo, mientras que otros, los menos, la alaban con pasión. Ni una cosa ni la otra. Aquí, un buen cineasta como Top Phillips muestra coherencia de estilo y se la juega con un gesto audaz que lo convierte en comején, en termita. No es lo usual, hay que reconocerlo.